Oportunidad de conocer, implementar y adquirir bienes y servicios a través del comercio electrónico devino la Feria Tecnológica realizada en la provincia Granma. La cita estuvo presidida por Janay Cicaponápoles, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en este territorio oriental, junto a Janeth Citerri Gutiérrez, gobernadora. La Casa de la Fiesta en Bayamo y sus alrededores fueron escenarios del evento que se realiza con motivo del proceso de bancarización en la isla. La iniciativa contó con la acogida de la población. La feria espectacular, de verdad que sí, ha sido una buena alternativa que tomó la provincia y he comprado muchas cosas mediante los pagos del transfer móvil en zona. Muy buena la opción esta porque a veces no tenemos efectivo y tenemos el dinero en la tarjeta y por supuesto es una forma más o una vía más de cómo utilizarla. Entidades del Ministerio de las Comunicaciones, el de la Alimentaria, el Comercio, así como la Industria Ligera, el Sistema Bancario y el Mintur, entre otras, participaron ofertando productos, capacitación y el acceso a sus servicios mediante las pasarelas de pago. Las posibilidades que nos da a nosotros como empresarios y como empresa es poder darle promoción a los productos nuestros, en este caso al transfer móvil y al boulevard del transfer móvil, que es la aplicación o la plataforma que están utilizando los comercios, los establecimientos, las empresas, incluso los emprendedores del sector no estatal, para poder implementar el código QR en sus negocios y poder realizar las ventas en línea. Hemos estado entregando matrices a muchos clientes, asesorando de la importancia de lograr la bancarización y que los clientes conozcan la fortaleza que tiene para el país y para su economía personal el uso de los canales de pago electrónico. Estamos ayudando a los clientes a capacitarlos con el uso de los canales de pago, cómo hacer los pagos en línea, cómo hacer el mejor uso de los servicios bancarios, servicios financieros, del comercio electrónico, cómo pueden acceder a productos y servicios de una forma más ágil. Entre el saldo positivo de la feria digital sobresale la presentación de una aplicación para la geolocalización del servicio de caja extra en la provincia, así como la contratación entre entidades de otras vías de pago en línea, con las cuales hasta la fecha no contaban. La idea pretende repetirse y llegar hasta las comunidades en pos de acercar al pueblo los beneficios y la transparencia que ofrecen los pagos electrónicos. Susel Domínguez, Canal Cubano de Noticias.